El primer a la Copa del Rey debutó en los play-offs por el título en una eliminatoria inolvidable frente al Valencia hasta que el Real Madrid frenó su andadura. Es el primer debutante en alcanzar las semifinales por el título. Su brillante tercera posición le permitió estrenar su pasaporte el Euro Cup, en la que está clasificado para jugar la segunda fase. El año que acabamos de despedir se ha escrito con letras de oro en la historia del CAI Zaragoza. Un año increíble para nosotros, porque tantos retos que teníamos enfrente y los hemos alcanzado, yo creo que una muy buena nota y especialmente al final de temporada, con ese play-off contra Valencia, que yo creo que ilusionó, volvió a ilusionar otra vez a toda la afición y que para nosotros fue impactante, el ver a toda la gente aquella en Valencia disfrutando con nosotros fue tremendo. José Luis Abos intentó mantener el bloque, pero la oferta y la demanda vistieron de naranja a Van Rossum y Pablo Aguilar, dos jugadores básicos en su equipo. Las dos ausencias, junto al poco tiempo que dispuso para rodar el nuevo proyecto, provocaron altibajos en este arranque de temporada. Prácticamente no hemos tenido tiempo de conjuntarnos, sino que no hemos competido y llevamos ahora mismo prácticamente la mitad de entrenamientos que la temporada pasada. Yo creo que nos va a costar un poquitín más, pero espero que al final el equipo sea muy competitivo y que al final cuando tengamos que estar jugándonos las cosas decisivas, pues demos el do de pecho. José Luis Abos representa la imagen del éxito. Más allá de ser profeta en su tierra, ha batido el récord de partidos al frente del banquillo aragonés. El sueño comenzó hace cuatro años dirigiendo el ascenso a la CB y quedan muchos en el tintero todavía por cumplir. Sigo en un sueño porque estamos jugando en Europa y ¿por qué no? Pues sigo soñando con jugar un día a la Euroliga o con jugar la final del ACB con el CAI y ¿por qué no quedar campeón? Son muchos sueños y a veces los sueños se cumplen. En el árbol de los deseos, el sueño más inmediato es regalar a la afición la primera victoria del año nada menos que frente al Real Madrid. Feliz año nuevo a los espectadores de teledeporte en Televisión Española. Feliz año nuevo a los espectadores de teled участников. ¡Gracias! GOMP